...de feriantes en realidad son ocupas, no se... ...de haber pedido por favor que no dialogue con los diputados. No tengo respuesta a las preguntas, se pregunto... No importa, dirí que sea la presidencia, usted responde o dirí que sea la presidencia, por favor. Discúlpeme, discúlpeme, en el caso, perdón, en el caso... ...la pregunta por la licitación del programa Sarmiento. Ahí vale la pena aclararlo, vale la pena aclararlo, creo que va a perder ya el diputado González. La licitación no es por la compra de fijamientos, está en el boletín oficial. Asumo que no tienen información.